Es una de las razas caninas más antiguas y cuya apariencia original no se ha alterado significativamente, aunque su aspecto la hace ver feroz. Su personalidad amistosa dice todo lo contrario. En este video conocerás sobre la raza de perro Malamute de Alaska o Alaskan Malamute. Este es un perro de gran tamaño, teniendo de 58 a 61 centímetros de alto y un peso de entre 34 y 39 kilos, aunque hay ejemplares que pueden llegar a pesar hasta 45 kilos. Es de cabeza grande y tiene mucho pelo, el cual es liso y de color normalmente gris, aunque también aparece en tonalidades rojizas, cafés y negras, siempre con marcas blancas en pecho, cara, patas, cola y orejas. En la cara esto frecuentemente forma una especie de máscara. Este pelo aparece en dos capas, siendo la externa áspera y espesa. Si bien se suelen confundir con el husky siberiano, con el cual están emparentados, existen algunas diferencias. Por ejemplo, el Malamute de Alaska únicamente tiene ojos cafés y su cola se enrosca por encima de su lomo. Tiene la cabeza más grande y ancha, la nariz chata y en general una apariencia más corpulenta. Su esperanza de vida es de 10 a 14 años. A pesar de su tamaño, el Malamute de Alaska es de carácter dócil, amigable y juguetón. Tanto así que un perro tímido es señal de mal adiestramiento, aunque por naturaleza tienden a ser testarudos. Son muy inteligentes y tienen un alto sentido de jerarquía. Tienden a aburrirse mucho si se quedan mucho tiempo en casa y es probable que comiencen a romper cosas. El Malamute de Alaska te conquistará con su carácter extrovertido. Saludan a todo el mundo como a un amigo, incluso a los extraños, por lo que no son buenos perros guardianes, pero son extremadamente leales a su familia y amigos. Los cuidados que se les debe dar incluyen desde los normales de cualquier perro, es decir, vacunas y otros cuidados de salud hasta muy específicos, por ejemplo el cepillado, que lo recomendable es que sea diario. No necesitan más de un baño al mes, incluso puedes bañarlos cada tres meses para ayudar a la muda de pelo. Se recomienda un paseo diario y otras actividades físicas y que convivan con otros perros y personas, incluyendo niños, como parte de su educación. Aunque normalmente son perros muy sanos, existen algunas enfermedades que pueden aparecer, por ejemplo, la displasia de cadera o golpes de calor si viven en climas cálidos, ya que no están adaptados para altas temperaturas. Pueden sufrir de insuficiencia renal en ejemplares viejos y emeralopía o ceguera diurna, una enfermedad tratable que les impide ver correctamente cuando hay mucha luz en el ambiente. Es una raza protectora con sus dueños y tienden a cuidar a los niños como si fueran sus crías. Sin embargo, se suelen recomendar más para adultos, sin niños o niños mayores de 6 años, más que todo por su tamaño y energía, ya que tienden a jugar algo brusco. También les gusta convivir con otros animales de compañía. Un malamute de Alaska bien adiestrado debe ser socializado desde pequeño, tanto con personas como con diferentes animales. Si esto no se hace, tienden a mostrar su lado dominante con perros que él siente desafían su autoridad. Por ello, sus interacciones con perros fuera de su círculo deben de ser siempre supervisadas para evitar posibles situaciones de agresión. El malamute de Alaska se originó en Alaska ante la mano de la tribu de los malemutes. Utilizaban para cazar, jalar de trinedos e incluso para pescar. Con ayuda de estos perros, podían cruzar el Estrecho de Berín para comerciar en Siberia. Como otras razas nórdicas, se derivan de lobos domesticados, siendo el malamute de Alaska de las primeras en aparecer. Durante la fiebre del oro que comenzó en Canadá en 1896, que luego se extendió rápidamente a Alaska, las razas de perros nórdicos se usaron para transportar los cargamentos de oro, por lo que la cría y el cruce de estos perros se volvían muy comunes. Pero gracias al aislamiento de la tribu malemutes, el malamute de Alaska ha podido preservar en gran parte su pureza. Esta raza se usó también para las exploraciones al polo norte, las cuales habían comenzado años antes y llegaron a su máximo en los años 30, hasta el punto donde se les empezó a conocer como locomotora de las nieves. Debido a eso, los exploradores europeos se hicieron muy fanáticos de la raza. Principalmente se conocieron dos líneas de cría, los kotsubu y los emlut. Estos ejemplares fueron usados como auxiliares en las guerras mundiales y como acompañantes del admirante Byrd a la Antártida en su segunda expedición. ¿Qué fue lo que más te gustó del malamute de Alaska? Deja tu opinión en los comentarios. Gracias a las personas que sugirieron esta idea para un video. Ahora pásate a ver al primo de esta raza, el husky siberiano. Aquí te dejo el enlace. Chao y hasta la próxima. Gracias. Gracias.